Noticiero Nesport TV, su carnicería Soccer Club Después de varios juegos sin retomar la victoria, la escuadra patrocinada por la carnicería Insurgente Soto por fin lograron un triunfo de manera contundente al derrotar 8 a 3 a sus rivales en turno dentro de la liga de fútbol para veteranos Durango. Buen fue el desempeño de este conjunto bajo el mando de Nacho Soto al dominar de principio a fin las acciones del encuentro con todo a su favor desde la confianza hasta las ganas de poder sumar los tres puntos y lograr la tan ansiada victoria. José Rivera, José Puebla, Jorge Núñez y Simplicio Soto colaboraron un tanto cada uno mientras que la figura del encuentro fue Salomé Aranda quien anotara en cuatro ocasiones para el triunfo de los carniceros Roberto Reyes, José Vizcarra, Gerardo Bermúdez, Alfonso Salazar, Raimundo Bretado, Néstor Acosta, Jaime Ochoa, Víctor Pérez, José Gutiérrez, Gerardo Soto, José Álvarez y el patrocinador Ignacio Soto complementan el equipo de la carnicería Insurgente Soto. Por otra parte el equipo que milita en la liga Benito Juárez continúa con buen paso y este dividió puntos al empatar a tres tantos por bando ante los Diablos de la UGED esto dentro de un encuentro muy disputado donde al final por la vía de los penales los tablajeros se llevaron el punto extra Martín Nevarez, al igual que Manuel Luján y Juan Barreto fueron los anotadores por parte del equipo dirigido por Hugo Herrera. Gracias por ver el video.